Impresionante imagen la que estamos viendo. Estamos en el templo Juramento de San Rafael, en la plaza de San Rafael. Bueno, pues vamos a hablar con Alberto Villar. Alberto, muy buenas. Hermano mayor de la hermandad universitaria. Como decía al principio, impresionante la imagen de este Cristo crucificado. Efectivamente, es un Cristo que se encargó al profesor Juan Manuel Miñarro, teniendo en cuenta todas las lesiones y la fisonomía, las medidas antropométricas del hombre de la sábana santa. ¿Está todo calculado? ¿Está todo calculado científicamente, con rigor? Bueno, esto que estamos viendo aquí, preparado para la ocasión, para esta Semana Santa atípica. Cuéntenos un poquito, ¿qué vemos? La hermandad lo que presenta es un calvario realmente. El calvario, como se sabe, es la imagen de Cristo en la cruz, acompañado por su madre, María Santísima, a los pies de la cruz, y por San Juan Evangelista, el discípulo amado. Claro, las personas que no estén informadas de la composición dirán, ¿dónde está San Juan? Pues San Juan es ese farol que aparece y que representa la luz del Evangelio que nos transmite San Juan, la narración de los hechos que nos transmite San Juan. Exactamente. Y es un farol, que es el farol de viático, que acompaña a la cruz de guía, pero es el farol, a fin de cuentas, que llevan todos los hermanos. De modo que esa luz representa a todos los hermanos que, como seguidores de Cristo, fuimos proahijados por María la Virgen en el Calvario. Y el otro detalle es Nuestra Señora. Nuestra Señora está representada como viuda noble del siglo XVI. Es una de las viudas vestidas de negro y con unas amplias tocas blancas, en este caso una toca de lino, que era más larga cuanto mayor era la nobleza de la señora. En este caso estamos hablando de la reina de los cielos y de la tierra. La reina ha cedido su corona y la pone sobre un pedestal, en el sentido de que en el Calvario no cabe más corona que la del dolor, que es la que tiene Cristo en la cabeza, la corona de espinas. Esta corona impresionante. La composición de esta Virgen con la corona se inspira en el retrato que se hizo de la ex-emperatriz, la emperatriz viuda, María de Austria, del siglo XVI. Entonces, la reina viuda, viste, como digo, con estas tocas, y en este caso la Virgen de la Presentación, que lleva como siempre su puñal en la mano, que recuerda el primer dolor y el último dolor, la profecía de Simeón, y un paño que lleva en la mano derecha anudado, que es exactamente la reproducción del santo sudario que se conserva en la Catedral de Oviedo, ya que las dos reliquias fundamentales para la hermandad son el santo sudario de Oviedo y la sábana santa de Turín, que es la que está debajo del farol. Está representada ahí. Los dos están hechos con lino, puro lino, trabajado en espiga, tejido en espiga, exactamente como es el lino de la sábana santa de Turín. Bueno, me decía fuera de cámara que esta hermandad data de muchos años ya, ¿no? Que este templo... No, no, es el templo, no, no, pero la hermandad universitaria está aquí desde hace poco, desde el año 2012. Es que lo que comentábamos... Sí, me refería al templo, perdón. Lo construyó la hermandad de San Rafael a lo largo de los siglos. Primero tuvo una ermita y luego ya construyó esta magnífica iglesia que se les dijo en 1804. Sí, claro, después la vamos a ver. Sí, sí. Pero es impresionante el templo. Bueno, estamos viendo esta bóveda que están viendo en imagen, pero ahora tendremos tiempo de verlo. Bueno, habéis... Hoy era el día de procesionar, está abierto al público, el público puede entrar y puede admirar esta belleza. Una gran afluencia de público, además. Sí, sí. ¿Hasta qué hora vais a estar? Pues hasta las nueve, lo previsto, pero probablemente haya que alargar. Sí, porque hay bastante público que quiere entrar. Lógicamente, sí, sí. Alberto, el año que viene, si Dios quiere, estaremos en la calle. Sí, Dios quiere, porque hay que mirarlo con esperanza, puesto que... ¿Cómo están los hermanos? ¿Hay ánimo? ¿Están decaídos? No, yo creo que sí, que hay ánimo. Hombre, les decía yo, al terminar el Viacrucis antes, que el año pasado estábamos todos metidos en casa, y este ya estamos aquí, viéndonos, podemos visitar las imágenes, rezar a los titulares. El año que viene seguro que el público lo podrá ver en la calle. Pues claro que sí. Pues Alberto, ¿alguna cosita más? Nada, muchas gracias por vuestra atención, y feliz día, el martes santo. Muy bien, bueno, pues nosotros nos vamos a recrear aquí, con el permiso del hermano mayor, con estas imágenes, muchas gracias. Y les vamos a mostrar también el templo, porque el templo es de admirar también. Gracias. 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 Gracias.